Oye, Orania compado, Israel Ramírez, que lo hizo Huitlón, Oye, Orania compado, Israel Ramírez, que lo hizo Huitlón, Oye, Orania compado, Israel Ramírez, que lo hizo Huitlón, Oye, Orania compado, Israel Ramírez, que lo hizo Huitlón, Oye, Orania compado, Israel Ramírez, que lo hizo Huitlón, Oye, Orania compado, Israel Ramírez, que lo hizo Huitlón, Oye, Orania compado, Israel Ramírez, que lo hizo Huitlón, Oye, Orania compadre, Israel Ramírez, que lo hizo Huitlón, Oye, Orania compadre, washi Huitlón, Pararé